En todo el lore, la historia y los casos que han pasado en el nicho de la animación en YouTube jamás había ocurrido algo como lo que les voy a contar. Y es que, ¿qué dirían si les dijese que hubo un canal en YouTube que inició hace apenas 2019 y desde el primer video que subió a su cuenta junto a una considerable cantidad de visitas? Estoy hablando de que esta persona logró el sueño de cualquiera de nosotros, que tus primeros videos se hayan hecho virales, aparte de lo extraño que pueda resultar esto para el algoritmo de esta plataforma. Este canal estuvo envuelto de polémicas, críticas, hate y muchos señalamientos de por qué a vista de otros animadores. Ella no se merecía el éxito que estaba teniendo. Así es, estoy hablando del canal HiSamHere. Seguramente, si tú eras un usuario activo en YouTube en 2019 y consumías el contenido relacionado a la animación o a creadores de este nicho, en algún momento en tu pantalla de recomendados te habrá parecido alguno de estos videos. Un clásico storytime animado que por alguna razón en su momento acumulaba más de 800 mil visitas en apenas unos días, y de hecho su canal apenas se había sido creado hace poco. Hoy les voy a hablar de este curioso personaje de la historia de la animación en YouTube. ¿Cómo es que consiguió millones de visitas en muy poco tiempo? ¿Y por qué es que ya nadie ha sabido de su trabajo en la plataforma? Un poco de contexto. Allá por 2018-2019 se estaban popularizando los storytime animados y había un montón de canales que subían este contenido. Si bien estos iniciaron como una forma en que animadores, ya sea amateurs o profesionales, pudieran monetizar su trabajo y vivencias. También le abrió la puerta a muchos estudiantes de animación para poder comenzar a crear proyectos sin tener que guionizar una historia, desarrollar personajes o hacer un complejo trabajo de animación. Si no los conocían, les presento al que me gusta llamar el género de los canales de estudiante de animación. Si nunca te has topado con uno, te los describo de manera rápida. Generalmente se tratan de proyectos hechos por gente que va iniciando la carrera de animación o ya está dentro de ella. Y como medio para aplicar todo lo aprendido y quitarse esas ganas de animar algo propio, muchos deciden hacer su canal donde pueda mostrar sus historias ya sean personales o dentro de la carrera. Como dije, es un medio más sencillo por el cual una persona creativa pueda trabajar en lo que le gusta sin tanto esfuerzo. Porque saben que la vida de estudiante es ridículamente complicada lo que hace que haya poco tiempo para trabajar. Justamente eso es lo que más caracteriza a estos canales, como no son un medio por el cual el creador está percibiendo ingresos o no muchos. Y al tomar su dedicación al animar secciones, es que no suelen tener muchos videos subidos. De hecho un clásico que nadie me dejará mentir que hemos visto decenas de veces es el video de presentación. Y pues tal cual es eso, un video donde la persona habla un poco de ella, nos presenta su avatar, nos explica que estudia animación y que seguramente no habrá una gran cantidad de contenido pero que le tengamos paciencia. Y demás cosillas. No es por desmeritar el trabajo de estos estudiantes, pues si al fin y al cabo es algo que respeto. El hecho de que tengan tantas ganas de comenzar en sus proyectos que alternen YouTube con los estudios. No cualquiera puede mantener el ritmo y la carga de trabajo de una universidad. Pero mi punto aquí es que ya hemos visto esto una y otra y otra vez. Canales de estudiantes que se abren siempre son de Storytimes o en su defecto algunos proyectos que se hacen en clase, pero que siempre terminan abandonados o con muy poco contenido subido. Es algo que parece hasta obvio. Imagínate pegarte unas desveladas de 4 horas de sueño, tener un montón de trabajos y proyectos, apenas tener tiempo para despejarte y encima que te dediques a hacer videos que apenas están juntando 100 visitas. Es desmotivante y por eso es que muchos abandonan el barco. Y cada vez que veo un canal con el clásico video introductorio y apenas con un Storytime, ya sé exactamente cómo va a terminar eso. Entonces, ¿qué hizo diferente Hi Sam Here? ¿Por qué ella es importante y los otros no? Bueno, la verdad es que no tengo ni la más remota idea. Y es que ese es el chiste de esta historia. Nadie sabe por qué es que la plataforma decidió darle tanto apoyo a esta creadora que era una completa desconocida. Pero vayamos por partes. El 14 de mayo de 2019, este canal subiría su primer video, el cual como ya todos sabemos, se trata de la intro del canal. Aquí Sam nos explicaba lo típico de todos estos canales. Bueno, la verdad es que no hay un registro como tal de qué también le fue a este video, pues su popularidad y entrada a la plataforma no se dio hasta con un segundo video. Sí, estoy hablando de abeja, animación. Es esto del título. Y estoy más que seguro que muchos recordarán esos meses donde YouTube no hacía más que recomendar este video una y otra y otra vez. No importaba la hora, el día o la semana en que te metieras a disfrutar de algún video en la plataforma. Siempre tenías este video en recomendados y con cada hora que pasaba iba aumentando de visitas hasta llegar a la ridícula cantidad de 800 mil visitas. Y bueno, ¿qué tal estaba el video? Bueno, pues no es más que un relato bastante inocente y sencillo sobre cómo Sam cuando era pequeña fue un balneario y se picó con una abeja en su cumpleaños haciendo que ya no se pudiera meter a la piscina. El video apenas dura 3 minutos con 37 y siendo sinceros, no tiene nada en especial. Sé que esto suena duro, pero es en serio. Si comparamos al resto de estudiantes animadores en YouTube, no había mucha diferencia con el video de Sam. Claro, es una chica con una voz agradable. La inocencia con la que cuenta lo sucedido puede generar algo de ternura porque es algo que le pasó cuando era pequeña, pero fuera de eso no pasó nada realmente especial. El aspecto técnico era algo limitado y pues ya, es que no hay mucho más que decir porque no hay más. Pero si pensaron que esto le había traído un montón de atención, se equivocan. El video que en verdad puso a Sam en la vista de muchos animadores y hasta creadores de contenido en general fue este llamado Vender en la Escuela Animación. No importaba si tú no eras consumidor habitual de la animación, si nunca habías visto un canal de Storytimes animados o si apenas te ves creado una cuenta para YouTube. Este video le apareció a todos en su pantalla de inicio. La plataforma lo promocionó con tanta fuerza que apenas un día después de su estreno ya estaba llegando casi que al millón de visitas. No por nada es el video más visto de todo su canal. ¿Y cómo era? Pues como se lo esperaban, un relato de cómo Sam notó que la cooperativa de su secundaria tenía las picafresas más caras y ella como emprendedora decidió venderlas de forma clandestina en su salón haciéndose buen dinero y ya. Es cierto que esta historia era mucho más interesante, que tenía más gags visuales y que se notaba que le habían metido más empeño en sacar las escenas animadas. Nadie aquí está demeritando el trabajo de esta chica, pero volvemos al mismo punto. Había más canales haciendo lo mismo con la misma calidad, con el mismo tipo de historias y con la misma constancia. Y bueno, después de todo esto vino lo que muchos llamaríamos la época del caos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que después de esto nadie volvió a saber nada de Sam. Tal cual, vino, nos dio videos que juntaron no decenas, no cientas y no millones de visitas y se fue de la noche a la mañana sin decir absolutamente nada. Y sé que esto suena normal tomando en cuenta que este es un canal de animación hecho por un estudiante. Como dije hace rato, lo más común es que estos canales terminan abandonados o con una muy poca cantidad de videos. Pero el caso de Sam era diferente por el mero hecho de que su canal, sus videos y sobre todo su trabajo fue promocionado con una fuerza nunca antes vista a la historia del YouTube hispano. Esta chica tenía todo para convertirse en una YouTuber de animación tan grande como los referentes estadounidenses. Ella pudo estar a la altura de un The Odd Once Out o The Jaden Animation. Por eso es que cuando se esfumó hubo mucha controversia. Primero fueron las personas que comenzaron a seguir su canal, porque no solo las visitas fueron grandes. En este proceso de subir dos videos, esta animadora ya había rebasado la cantidad de los 100.000 suscriptores. Así que había mucha gente detrás de su proyecto esperando más contenido. Personas que genuinamente se interesaron en su trabajo, en su persona y en sus historias que esperaba más videos. Y es que no se trataba de turbas y racundas que exclamaban por más y más videos. No, eran las personas que sabían que Sam era una chica que estaba estudiando una carrera y que hacer esto le tomaba tiempo. Por eso cuando pasaron dos meses, cuatro, siete, un año, año y medio, las personas comenzaron a molestarse, a preguntar dónde chingado se había metido esta morra, qué habrá sido de ella o por qué abandonó su canal que estaba siendo muy muy exitoso. Así que empezaron a haber críticas, personas molestas y gente que habló del tema. Pero por otra parte estaba el caso de otros creadores de contenido que hacían cosas similares a los cuales no les estaba yendo ni la mitad de bien que a Sam. Ya no solo hablo de los animadores que ellos esforzaban la misma cantidad de horas y hacían trabajos similares o en ocasiones más complejos que este canal, y se quejaban de por qué a ellos el algoritmo no los quería. Hablo de gente que ya llevaba años haciendo animaciones y poca o nada remuneración recibían al respecto, ni siquiera seguidores. También creadores de contenido en general veían cómo esta chica llegaba y recibía toda la atención del público sin hacer tanto esfuerzo. De hecho, uno de los canales que llegó a mencionar este hecho fue el de Taco Taco Burrito, cuyo canal ya no existe porque su creador medio entró en depresión por varios factores, entre ellos el hecho de que el algoritmo de la plataforma no lo quería para nada. Y al ver cómo esta animadora que apenas hacía sus primeros trazos le llevaban seguidores, terminó por expresar su descontento, entre tantos otros creadores más. Y bueno, también había personas que la defendían, que aseguraban que iba a volver. Pero es curioso ver cómo mientras todas estas personas y la comunidad de animación en YouTube discutía sobre este canal, Sam seguía desaparecida sin dar mayor explicación. Y así la situación siguió como por año y medio, nadie sabía nada, y muchos pensábamos que no volvería. A pesar del éxito que estaba teniendo su canal, eso siempre pasa con los canales de estudiantes. Pero de la nada, un 11 de enero de 2021 pasó lo que nadie esperaba que iba a suceder. Sam subiría ese video llamado Estoy Viva, conseguí una beca. Tanto tiempo había pasado que esto volvió a revivar el tema. La animadora que rompió YouTube había vuelto y con explicaciones. Resulta que ella no estaba estudiando animación, sino que estaba estudiando diseño. Por lo que nos contó en el video detestaba esa carrera y prefería darle más prioridad a su trabajo como animadora. Pero igual tenía que mantenerse al margen con la escuela, así que era complicado hacer videos. Hasta que encontró la oportunidad de ingresar una escuela de animación por medio de una beca del 100%, solo que tenía que pasar por varios filtros, pruebas y otros requisitos que le tomaron meses de práctica. Pero al final lo logró. Logró ingresar a la escuela y cumplir su sueño de estudiar animación. Viéndolo así, se entiende de por qué ya no volvió a subir contenido en un buen tiempo. La carrera que estaba estudiando no le gustaba, tampoco le servía para hacer contenido dentro de la plataforma o no del todo. Todo el conocimiento de la animación lo aprendía de manera autodidacta por otros medios, así que estaba estudiando el doble. Y encima estaba esta oportunidad de poder estudiar de manera gratuita en una buena universidad. Obviamente que iba a tener que tomar una decisión y prefirió enfocarse en ella misma más que en su canal. Posteriormente, sacaría más videos de manera... ¿prolongada, por decirlo de alguna manera? Tras este regreso, subiría este video sobre su primer beso que hasta la fecha tiene un millón de visitas. Después subiría estos dos en cuestión de otro año. Pero el que más nos interesa hasta la fecha es este, el especial donde muestra la cara. En este nos habla de cómo terminó la carrera y por fin va a tener tiempo de hacer más animaciones. Pobre de nosotros los ingenuos. Ha pasado ya un año desde que Sam subió su último video y que de hecho los últimos tres han sido más a cámara que animaciones como tal. No está mal, ya que ha entrevistado animadores importantes de la industria que han hecho proyectos muy importantes. Está más que excelente que una creadora como ella le dé difusión a los creativos detrás de todos estos proyectos. Sin embargo, muchos se preguntan qué fue de ese contenido al que tanto les gustó. Ya no hubo animaciones ni relatos. Simplemente esto quedó en nada opinión de muchos. Y aquí tengo que mencionar un poco de por qué es que Sam pudo haber despegado de tal manera con su canal. La verdad es que sigue siendo incomprensible aunque lo más obvio es pensar que el algoritmo simplemente la benefició. Pero más allá de ese hecho, esta animadora sí tenía algo que la podía diferenciar de otros y era esa naturalidad con la que contaba sus historias. Sam no exageraba, no hacía las historias más caricaturescas para dar risa. No lo hacía con una intención de que la siguieran o de ganar miles de dólares. Solo era una chica contando sus vivencias delante de un público y haciendo lo que más le fascina, animar. Creo que en parte, por eso es que las personas la seguían. Si vas a los comentarios de sus videos, podrás notar que muchas personas que la veían eran usuarios comunes, ajenos a la animación. Personas que solo entraron a ver una historia y que se sintieron bien al ver una creadora, simplemente siendo ella. Algo que es difícil de encontrar hoy en día, siendo que todo es llamar la atención y retener audiencias. Y bueno, poniéndome los zapatos de Sam, ella solo era una chica cualquiera que le gustaba la animación y que a pesar de las adversidades hizo su canal. Creo que ella no se esperaba la avalancha de gente que comenzó a llegarle y a exigirle contenido. Muchos no logran verlo, pero el crear contenido y más el contenido de Sam es algo complicado, así que cualquiera de nosotros se hubiese visto superado por las grandes cantidades de audiencia. La verdad es que nadie la puede culpar por sus desapariciones, pues ya con todo el contexto sobre lo que le pasó a varios creadores de contenido se disculparon, a sabiendas de que ella no hizo ninguna trampa, ningún truco o algo para aprovecharse. Solo fue ella misma y el algoritmo la promocionó. Creo que pocas veces hemos visto este tipo de situaciones y es que es muy inusual que eso pase, y más pensando que se trataba de un canal de animación, uno de los nichos más afectados por la desmonetización ni las trabas al querer expandirlo. Nadie pensaba que un canal así podía despegar de tal manera, aunque aún existe la crítica hacia esta animadora de que ya no ha subido contenido desde hace mucho tiempo. Incluso su Twitter está casi que abandonado y era la red social donde más trabajo subía. También tiene Twitch, pero generalmente no hace transmisiones, así que solo el tiempo nos dirá si HiSamHear solo fue un efímero episodio en la comunidad de animación de YouTube o se volverá una figura presente en este nicho. Yo creo que va a ser la primera. Yo creo que va a ser la primera.